Partido en breve, sexta carrera, da la salida, hay bastante pareja, brinca en la punta, Spader Legacy se va despegando con cuerpo y medio, allá rodó el jockey del ejemplar Kixi Maronda, Spader Legacy mantiene el comando por cuerpo y medio, Secret Defend corre segundo, Van Dahlen corriendo tercero en el cuarto Karo Bianco, afuera va quedando Jitgo, correctan ya los últimos 650, la punta la mantiene el ejemplar Spader Legacy, Secret Defender avanzando por fuera, Van Dahlen corre tercero, Karo Bianco recorta en la parte central de la cancha, de último va quedando Jitgo en la recta, queda dividendo ya, la punta la va dominando por la parte central de la cancha, Secret Defend se va al comando de Spader Legacy, corre segundo, Van Dahlen corre tercero, en el cuarto afuera Karo Bianco, 150, Secret Defender se va pegando con 2, 3, 4 en la punta, segundo corre Fader Legacy, afuera va avanzando Karo Bianco contra Van Dahlen en el 13, se despega con 3 largo con Laurentino López, no hay cambio, gana Secret Defender, segundo es Fader Legacy, tercero para Karo Bianco, cuarto Van Dahlen, de quinto Jitgo y desmontó a su inete, Kixi Maron.